NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN La mami está ready, en la calle está muy ready, yeah, yeah, está muy ready Los barrios están ready, one, two, get ready, c'mon Oh, 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 oh Rump it, rump it, rump it Tengue ya Rump it, rump it, rump it Ese cuerpo llano Rump it, rump it, rump it Tengue ya Are you right? Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it, rump it The way you move it, y'all Rump it, rump it, rump it Break it down Let's go Mabu, no se limita a la hora de romper su bumbu Un pulpo más caliente que su rai tru Enséñame si tienes la actitud, mami Dar and go, dar and go, dar and go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de perder el control Bájame ese cuerpo, manchote, whistro Sube ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento, ya Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it, rump it Ese cuerpo y aro Rump it, rump it, rump it Tengue ya Are you right? Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it The way you move it, y'all Rump it, rump it, rump it Break it down Boy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No escondas todo eso que trae Yo baby que la que hay Boy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No escondas todo eso que trae ¿Qué pasa socio que la que hay? Quack, quack, quack Pensaste que este es un mamey No va a dar break De este guille le está el fey Era un mamey Pero no vete ni en mi fey No da pa' na' Conmigo está frito, ley, check it, sweet Que se le pega a toda la nena Y yo soy la pesadilla de todos los 3D Y de hacerte a cabo el magazine Conmigo no te la guille pa' del interi Dar y te rompe, rompe, rompe Rump it, rompe, rompe Ese cuerpo y aro Rump it, rompe, rompe Rump it, rump it Are you right? Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it The way you move it, y'all Rump it, rump it, rump it Break it down Let's go Na 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 You know Oh, oh, en directo Oh, oh, Daddy Yankee, yo Cono Jedi Monserrati, DJ Urban Fish Some fish Daddy Yankee